Con el fin de establecer relaciones que fortalezcan la investigación y extensión, la Universidad del Magdalena y la Asociación de Ganaderos del Magdalena planean la firma de un convenio que beneficie a las actividades agropecuarias del departamento. Esto que tiene el departamento, que son muchísimas posibilidades para hacerlas todavía más productivas, que las personas que tengan a su cargo esos tipos de animales, también tengan tecnología y personas capacitadas en el área. Entonces, desde la universidad también estamos trabajando, viendo la posibilidad de la creación de nuevos programas que se enfoquen hacia la producción de estos animales, como lo es la soténia. La iniciativa se dio en el marco de una reunión entre el doctor Pablo Vera Salazar, rector del Almamate, acompañado de directivas académicas y docentes, y el equipo directivo del Gremio Ganadero en cabeza de Jesús David, Numa Asad, representante legal del Comité de Ganaderos del Magdalena. Bueno, ha sido una reunión muy positiva, es la primera vez que la Universidad del Magdalena tiene contacto con el sector ganadero, nos expresaba el rector Pablo Vera. Vamos a tratar de articular la universidad con el sector y poder trabajar por nuestro departamento, mejorando genética y todo lo que bien sea para este gremio ganadero. Cabe mencionar que dicha alianza permitirá que estudiantes y egresados de esta casa de estudios superiores aborden procesos productivos en el ámbito ganadero, además de fortalecer la formación de personal técnico en el área de la explotación ganadera, acciones que siembran calidad en el territorio. Los estudiantes se van a beneficiar porque habrá capacitación precisamente para ellos también. Digamos, hay una idea macro, marco, que sería la formación de técnicos en el área de explotación del ganado, en el área del sector primario en lo que tiene que ver con agricultura. Y luego, por ciclo propedéctico, llevarlos hasta profesionales. Más incluyente e innovadora.